por primera vez en el municipio de ciudad mendoza al mediodía de este viernes se realizó la ceremonia de los ochitlales a donde primeramente a las afueras del palacio municipal se llevó a cabo el ritual en el cual se ahumaron a las autoridades municipales encabezadas por rené huerta rodríguez alcalde mendocino posteriormente hicieron un recorrido por la avenida principal y se encaminaron al inicio del recorrido de los agüehuetes a donde la primera autoridad municipal en su mensaje mencionó a la gente asistente que el xochitlali es un festejo ancestral el reconocer a la madre tierra que de ahí probemos todo lo necesario y también nosotros recordemos que esto es un festejo ancestral pero también el día de ayer cuando nos ponían en la frente lo de la miércoles de ceniza decían y dicen polvo eres y en polvo te convertirás la madre tierra necesita como la naturaleza el cuidado de todos nosotros el hacer este evento en esta primera ocasión en este municipio y en este lugar sagrado en este lugar que le dio vida el río blanco a camerino ceferino mendoza antes santa rosa y mucho antes necoscla porque antes de que existiera santa rosa existió necoscla y fueron los primeros pobladores de igual forma rené huerta indicó que se encontraba en ese lugar por dos razones la primera por honrar a la madre tierra con este ritual prehispánico y la segunda para crear el compromiso de rescatar el río blanco en conjunto con la ciudadanía y hemos venido por dos razones la primera para honrar a la madre tierra y la segunda para hacer un compromiso con la naturaleza de que vamos a rehabilitar este río para imagen del golfo oscar reyes